Música Música Pero la vida de su novia corre pedido No se separe, deja, ya venimos para acá Ahí está todo tranquilo Venga, venga Es garante, más que una deuda reciente Este viernes a las 23, por ganar nueve Este viernes se casalla desde París en el Mundial Y en Buenos Aires, explora contra un portal Carlos Perciabal y Juan Ponte Bebeón Relanza, y un encuentro imperdible Este embrajo animando el bajo que junte a Norma y a Mimipon Norma y Vivi, juntas después de 15 años Con Antonio Lasalla Este viernes a las 22, por ganar nueve Música Música Falta poco Falta muy poco Falta menos Ya llega Duro de apostar Este viernes, 23 horas Por canal nueve, te va a encantar De cuatro mil personas, ya se prendieron Y vos, ¿qué estás esperando? A raíz del éxito conseguido, ya relanzamos el curso de Word 97 Prende, no siempre tenemos una segunda oportunidad Inscribite llamando al 0800-8-4-MAR O al 779-900-4-MAR